Música Música Muy bien, muy bien Andá Martínano, andá Martínano, andá Martínano Málo, y la mano, y la mano Málo, venga, digálo Juanse adentro, Juanse adentro Música Bienvenido, venido, venido Dale, venido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Eso, eso Fue el medio, Fue el medio Perfecto Bueno, vamos a escuchar Para la mano ¡Eh! 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 ¡Firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Vamos! ¡Una! ¡Fácil! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Feliz! ¡Segunda! ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego!